¿Por qué nos gusta vivir en Mesa? Puede ser por nuestro dinámico sistema de parques o la diversidad de nuestros negocios locales. Tal vez por la calidad de los servicios de la ciudad o tal vez por nuestra comunidad tan acogedora. Mesa es un gran lugar para vivir, trabajar y entretenerse porque nuestros residentes y líderes planificaron nuestro futuro y ahora es nuestro momento de visualizar Tomorrow's Mesa, es decir, cómo será Mesa en el mañana. El plan general es la herramienta de planificación a largo plazo más importante de Mesa. El plan crea una visión para nuestra comunidad, así como las políticas y los objetivos medibles que nos ayudarán a ejecutar nuestra visión. El plan general también es un anteproyecto para muchas de las características que hacen grande a nuestra ciudad como el desarrollo económico, la vivienda, la administración de nuestros recursos naturales, la seguridad, el transporte y la gestión territorial. La ley estatal requiere que cada ciudad adopte y actualice su plan general cada 10 años. Una vez que el Consejo Municipal de Mesa apruebe el plan general, los residentes de Mesa votarán para aprobar el plan general durante las elecciones de noviembre del 2024. Cuéntanos tu visión de Mesa. El Plan General de Mesa 2050 es nuestra oportunidad de darle forma a Tomorrow's Mesa.